Iván Duque respondió a Petro por declaraciones sobre su mandato. En democracia le gané con más de los millones de votos de diferencia. El expresidente afirmó que la comparación con Nicolás Maduro no va a lugar, pues él nunca ha empuñado un árbol en contra de nadie. Gustavo Petro e Iván Duque han protagonizado recientemente un encendido debate en las redes sociales, donde, según varias publicaciones, el presidente Petro comparó la represión durante el mandato de Duque con la del régimen de Nicolás Maduro, señalando que fue tres veces peor. Petro comentó en su cuenta de X, los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por tres, lo hicieron en Colombia hace tres años. Hipócritas, ven dictadores afuera pero no ven su propia dictadura y su propia codre hundra, refiriéndose a los opositores de su gobierno. El exmandatario Iván Duque también le contestó a las acusaciones del presidente Petro. Usando la misma plataforma, Duque recordó la victoria que obtuvo sobre Petro en las elecciones de 2018. Asimismo, argumentó que Petro vive en una alucinación constante y ha perdido la perspectiva de los hechos y las realidades. Dependiéndose de las comparaciones con el régimen de Maduro, Duque expresó, nunca he promovido la eliminación de nadie por la forma en la que piense, nunca he empuñado armas, para amedrentar a nadie, y nunca me he arrodillado ante dictadores y nunca guardaré silencio con que se prende el delincuente como Nicolás Maduro. Duque aprovechó la oportunidad para recordar a Petro su derrota en las elecciones de 2018, donde ganó por más de 2 millones de votos de diferencia. Asimismo, insinuó posibles intentos de Petro de violar la Constitución para mantenerse en el pueblo. Más bien, pareciera que el dictador en Ciernes es el que quiere violar la Constitución para mantenerse en el pueblo, afirmó el exmandatario. Los expresidentes no tenemos que estar jugando un papel de selección de candidatos. Iván Duque declaró recientemente que no tiene ningún tipo de activismo partidista en el centro democrático. Según informó el expresidente en una entrevista con el medio El Espectador, aún así, el exmandatario confía en que su alcada jugará un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia durante los próximos años. Durante la entrevista, Duque Pombier aseguró que, de cara a las elecciones de 2026, las acciones deben enfocarse más en los intereses del país que en los de un partido político específico. Además, Duque se refirió a su relación con el también expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe político del Centro Democrático, destacando que entre ambos existe cordialidad, amistad y gratuidad. Fue enfático al mencionar que han coincidido en algunas ocasiones recientemente y que considera que Uribe ha sido una de las personas que más ha contribuido en el ámbito de la política para Colombia. Asimismo, durante la entrevista con el medio citado, Duque abordó la polémica en torno a las acusaciones de ciertos miembros del sector democrático que lo señalan como responsable de que la izquierda alcanzará la presidencia en la figura de Gustavo Petro. El expresidente rechazó estas afirmaciones señalando que provienen de personas que no le perdonan haber ganado la candidatura y posteriormente la presidencia en 2018, donde venció al propio Petro. Para Duque, la llegada de Petro a la presidencia es el resultado de un proceso ascendente de la izquierda, el cual comenzó hace 20 años. Explicó que en 2003 la izquierda tuvo la alcaldía de Bogotá. En 2006 el poder democrático alcanzó el segundo lugar en las elecciones presidenciales con Carlos Gaviria y en 2007 volvieron a ganar la alcaldía de Bogotá. Finalmente, este proceso culminó con la victoria de Petro en 2022. En cuanto a su opinión sobre su labor como expresidente, Duque cree que los expresidentes no deben involucrarse en la selección de candidatos, sino que su rol debería ser el de contribuir con su experiencia y conocimientos. El espectador también cuestionó a Duque sobre el presidente de Congo, fue tratado por sectores extremos de su partido durante su mandato. Según el expresidente, estos sectores nunca aceptaron su liderazgo tras ganar la nominación del partido en 2018. A pesar de las críticas y ataques dentro de su partido, Duque sugirió que tales perspectivas son incorrectas y no le entregan la trabía.